Hoy vamos a proceder acá a reabrir este sector del club y dándole lugar a la parte del Departamento de Ayuda Mutua en donde hoy estaba funcionando sobre calle Sarmiento, pero que ya por el crecimiento que ha tenido el departamento basado fundamentalmente en el apoyo que hemos tenido de los socios para que el departamento volviera a tener ese funcionamiento que hace que el club también tenga un sostenimiento económico, nos vimos obligados a tener que buscar un lugar en donde el cliente se sienta más cómodo para el trabajo, como así también quienes formamos parte del trabajo diario dentro de la Mutual. Así que bueno, vimos que este espacio era el ideal, vemos que la obra va rápida. Y avanzará para más o menos ponerlo en funcionamiento, ¿cuándo? La idea, por lo que vemos en los tiempos que no han dicho los arquitectos, es que podemos llegar a estar en enero de 2018 ya instalados en este lugar. Es bueno remarcar también que ha habido apoyo, digamos, provincial, digamos, ha habido apoyo de la municipalidad y fondos propios del club, en algún momento esto se va mezclando y en otro es más claro. Sí, en el caso en particular de la Mutual es propio del club. Los fondos son propios del club y después para las otras obras, piletas, los vestuarios de la villa, eso está. Pero acá no, son fondos propios del club y bueno, reutilizamos este espacio que nunca le pudimos terminar de dar un uso definitivo. Cuando lo quisimos, restaurant, se usaba dos días, tres días, como resto bar tampoco funcionó y bueno, y ahora nos vimos sinceramente obligados a buscar un nuevo espacio por una necesidad y bueno, acá está, acá lo ven. César, hablábamos de la villa y me parece bueno también remarcarle porque también hay una visión turística regional, la región hoy está muy unida, nosotros como pantalla también lo vemos, contanos un poco cuál es la idea y lo que se está trabajando allí. Sí, por supuesto, lo de la villa es la historia de todo lo grande que es eso y todo lo que hay que mejorar para darle servicio a la gente porque estimamos que año a año va a venir más gente, apuntamos a eso, por eso estamos mejorando lo que es vestuario de damas, vestuario de caballeros, estamos haciendo baños para discapacitados y de a poquito ir dándole un fin turístico, después le vamos a ir agregando juegos acuáticos, vamos a mejorar los parrilleros para este año, la parte de iluminación, se van a poder hacer campamentos y bueno, de a poco, de a poco.